Bueno, Lea, volvés a la Liga, te habíamos visto en el paso por Estrella y aquí ahora en Unidos. Contanos primero sensaciones, porque bueno, se trata de un técnico nuevo que vuelve a lo que es la dirección técnica. Bueno, primero volver a la Liga es un lugar donde me siento muy cómodo y estoy muy contento por la confianza que me dieron acá en el club. La verdad que volví porque hay un proyecto muy interesante que se dedujo para volver. Bien, contanos un poco cómo se va a conformar el cuerpo técnico y también las primeras sensaciones del plantel con el que te encontraste. El cuerpo técnico, yo soy el técnico, mi ayudante de campo Bastón Nardo, el segundo ayudante Seguir Constant, el profe Ariel y el entrenador de arquero Mariano. Tenemos una analista Gonzalo. Bien, bueno, y del plantel, ¿qué has podido ver? El plantel, la verdad que tengo un plantel muy bueno, creo que hoy quedó reflejado en la cancha, más allá de los penales. Jugamos casi 70 minutos con un jugador menos y erramos 3 goles abajo del arco. La verdad que estoy muy contento y me siento identificado que en solo 6 entrenamientos los chicos agarraron la idea rápida de lo que pretendo. Que se vio, que se vio que intentan jugar, que son protagonistas, son ganadores. Bueno, hoy no se dio, pero la verdad que estoy muy contento con el rendimiento de todos ellos. Muy bien, bueno, vamos a corrernos acá que empezaron a regar la cancha. Te pregunto por el partido de hoy específicamente porque, bueno, algo decías, me imagino la bronca porque tuvieron ahí para ganarlo en el segundo con uno menos. Pero bueno, también se viene la apertura, así que me imagino que a trabajar para que puedan encontrar la idea rápidamente. Sí, la verdad que el partido fue un chorro. Los primeros 25 minutos fue parejo y después ya creo que hasta con un jugador menos dominamos. Dominamos bastante, los chicos se brindaban al máximo y hicieron lo que trabajamos la semana. Tuvimos solo 6 entrenamientos y esto lo tomamos como preparativo para lo que se viene. Sí, que ya va a haber noticias. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, Lea, gracias y suerte para todo lo que viene. Gracias a vos.